El acoso a los medios independientes completa el perfil de una dictadura pura y dura en la que a juicio de Miguel Enrique Otero no hay división de poderes ni libertad de expresión. El acoso contra este medio de comunicación no se limitó solo a la entrega esporádica de papel. El diario El Nacional enfrenta al menos cinco procedimientos administrativos de Conatel y una demanda impuesta por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En junio de 2018, el juzgado tercero de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario del área metropolitana de Caracas declaró con lugar una demanda en la que se señala el diario de haberse comprometido a daño moral contra Cabello al publicar información del diario español ABC que señaló al dirigente oficialista de tener supuestos vínculos con el narcotráfico por lo que lo obliga a pagar una multa de mil millones de bolívares. Lo que pasa es que está saliendo una demanda que yo introduje en el año dos mil, vamos a llamar, quince sería, cuando ellos me acusaron a mí y yo sigo esperando una prueba pues, a ellos, a los españoles, a los gringos, una sola pruebita de lo que me acusan a mí, de todas las barbaridades que me han acusado, una solita, no que lo escribió un periodista, no, no, una pruebita papá, una sola, una sola. Eso es sencillo, si tú sabes que es alguien, yo te monto cacería y aquí está la prueba. Y listo, eso no es tan complicado pues. No hay ninguna prueba. Yo demandé aquí a estos señores, salió la sentencia, él está feliz porque él dice que esos son mil millones, que son como 500 dólares. Claro, lo que pasa es que abajo dice que deben ser indexados. Mil millones eran en aquella época un rialero en dólares. En esta época también. También no, Miguel Enrique, no son mil millones, no son 500 dólares como tú dices. No, papá, no, no, saca tu cuenta bien. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones inició en el mes de mayo un procedimiento sancionatorio contra el Nacional Web por supuestamente incumplir con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Conatel acusó a el Nacional Web de difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas e incitar y promover el odio. Cambiar el nombre de ese periódico. Obligado a ahorrar papel, el periódico ya había reducido su tiraje. El informativo, que tuvo 72 páginas en cinco cuerpos y varias revistas, había recortado sus ediciones a 16 páginas y limitado su circulación a cinco días a la semana. El viernes 13 de diciembre, la redacción del diario El Nacional, un emblema de la prensa venezolana, volvió a estar repleta como en los mejores tiempos. El motivo, la solidaridad ante su salida de circulación por la falta de papel, el acoso político y la crisis económica. Decenas de trabajadores acudieron para apoyar a la mermada nómina del periódico, que en algún momento alcanzó los 1.500 empleados, pero que hoy en día solo tiene 280 trabajadores activos. Fundamentalmente, cuando se cierra un medio de comunicación o cuando se fuerza a que el medio de comunicación se reinvente para seguir en conexión con esa comunidad de lectores, es también la historia de la voluntad de la sociedad venezolana de seguir informado, de seguir siendo sujeto, de seguir diciéndole al poder que de alguna manera quiere ser propietaria de su destino, quiere forjar su destino. En este caso, esta es una historia que hemos visto varias veces y hemos visto también varias veces la redefinición, la reconstrucción de esa relación por otras vías, por otros mecanismos. Es también la historia del pueblo venezolano por tratar de informarse, por tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, por seguir a los periodistas que siguen haciendo periodismo en Venezuela. Entonces, este momento es un momento importante, es un momento importante que tiene que llamarnos a seguir resistiendo, decir que esto es inaceptable, que es inaceptable que el poder siga arrebatándonos nuestra decisión de informarnos del modo que nos parezca. Entonces, esta es una historia, en el último tiempo, como decía Marcos, más de 116 medios han cerrado desde el 2013 hasta ahora, más de 70 periódicos han cerrado, pero la sociedad venezolana sigue buscando información, sigue buscando información en sus periodistas a través de redes sociales, a través de plataformas, busca información en medios internacionales, porque quiere ser consciente, quiere ser ciudadanos de una república. Para la sociedad interamericana de prensa, se trata de una regresión más de la libertad de expresión en Venezuela. Roberto Roque, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, señaló que se trata de una grave noticia para la libertad de prensa. Apuntó que es resultado de la evolución de la censura que viene remarcando desde hace décadas y en la que el gobierno venezolano utiliza todos los mecanismos a su alcance para asfixiar y atacar a las expresiones independientes. Alonso Moleiro, del Instituto de Prensa y Sociedad, destacó la mística con la que cientos de profesionales ejercieron su labor periodística durante años. La situación del nacional es una consecuencia de una conducta totalmente gamberra, hostil, canalla, negada al interés republicano, negada a rendir cuentas que están ofreciendo los miembros del alto gobierno venezolano, que le han dado la espalda al sufrimiento de este país y que además no quieren rendir cuentas de lo que están haciendo, de lo que hicieron con los recursos de los venezolanos y con el destino de los venezolanos, porque finalmente muchos de ellos se están yendo por las fronteras desafiando cualquier cantidad de obstáculos para poder aspirar a obtener una vida digna. Dice el gobierno que es la culpa de los Estados Unidos y no nos explica qué hizo con los reales de los venezolanos. El Nacional es un periodo que, como muchos otros medios independientes en Venezuela, lo que ha hecho es señalarle sus errores, decirle que así no se hace, procurar nuevas proposiciones, nuevos derroteros para el país, hacer un diagnóstico, un escrutinio. Ese es el deber de los periodistas. Los periodistas no están para repetir consignas ni para tener órdenes adquiridas. Todo medio puede equivocarse, pero lo que está ocurriendo en Venezuela es una conjura que no tiene perdón de Dios y que tenemos que aprender a interpretarla correctamente. 26 medios de comunicación impresos han cerrado durante el presente año, pero el caso más resonante es sin duda el del Nacional, un impacto que recuerda el cierre de RCTV en el año 2007. Sus trabajadores reunidos en la sala de redacción celebran los logros de siete décadas en medio del trago amargo que deja el cierre temporal de las rotativas que cada noche plasmaban en papel los principales titulares del acontecer nacional. Patricia Espadaro, jefa de redacción, elogió a los empleados que, pese a tener que trabajar con las uñas, han peleado por retratar ese país que le quema la piel a la gente. Yo quiero hablar, como editora jefa del Nacional, en nombre de mi equipo. En nombre de mi equipo de guerreros, de esos periodistas valientes que llegaron hasta hoy pese a todos los obstáculos, pese a todas las amenazas, pese a todas las ausencias y resistieron y resistimos. Muchos momentos en este camino duro, dudamos, pero siempre, siempre, al final del día, trabajamos con la convicción fuerte, viniendo desde muy adentro, de que estábamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y el trabajo que nos toca hacer a los periodistas honestos, a los periodistas que hacemos de este oficio, nuestra manera de vivir, es informar y retratar ese país que le quema la piel a la gente, a los venezolanos que están valerosamente todavía viviendo aquí. Creo que eso, el deseo, la necesidad, la convicción de retratar el país que duele, el país que sufre, el país de los presos políticos, el país de los familiares que ya no tienen a sus hijos, el país de la cantidad de trabajadores que luchan por un salario mejor, el país de las necesidades, el país de lo que fuimos y queremos volver a hacer. Eso es lo que todos nuestros periodistas, los periodistas que han trabajado, les digo con las uñas, que han tenido que hacer el trabajo de dos, de tres y de cuatro colegas a la vez que se han tenido que ir. Yo sí les pido para ellos, para los que resistieron hasta hoy, el mayor de los aplausos. Porque la verdad que espero que no los haga. Después de que Maduro decretara en agosto pasado un aumento de 3.400% en el salario mínimo, lo que derivó en un cierre masivo de empresas y comercios, todo el personal del Nacional quedó ganando el básico. Ahora la empresa anuncia que se reestructurará para potenciar su web, a pesar de la creciente censura en Internet. Muy compleja, el gobierno nos bloquea constantemente, hemos tenido una disminución de tráfico, hemos generado canales alternos, pero seguimos alcanzando a nuestra audiencia. Tenemos, en la parte de ingresos, tenemos una plataforma digital que vamos a abrir, se llama Papel de Libertad, lo vas a encontrar en papeldelibertad.com. El nombre refleja lo que es la idea de libertad de expresión del Nacional y lo que es el papel impreso, porque es el papel que lleva la verdad a la gente. Es una forma de generar aportes económicos sin gentilicio. Aquella persona que quiere luchar por la libertad de expresión, defender a Venezuela, está en la capacidad de apoyar sin ningún problema. El Nacional abre entonces un nuevo tiempo, el tiempo digital en el que los autoritarios nunca han ganado batalla alguna. Nos corresponde hacer nuestra segunda pausa, regresamos en breve con mucho más.